Bueno y vamos a volver ahora a la realidad de Río Cuarto. Hoy en los tribunales locales un grupo de personas se manifestaron para pedir justicia por Matías Santillán. Es el joven artesano que falleció tras recibir una brutal golpiza en una pensión donde estaba viviendo en la zona del Boulevard Roca. La familia señala que la justicia todavía no les ha dado una respuesta después de tantos días de haber ocurrido la muerte. Estamos esperando justicia, esperando de que se haga justicia porque hasta acá no han recibido nada, ninguna noticia. Que es el fiscal, o sea que todavía el fiscal no ha dicho nada. Entonces estamos esperando para que Rosa nos comunique a nosotros que... Claro, que no quede sin nada, que llegan adelante con todo, pero hasta acá no sabemos nada, no sé. ¿Hay detenidos con relación a la muerte de su hijo? No, no, creo que no, por el momento no, no sé. Eso yo, que sé hasta acá que no. Sabrán, ellos habrán que tomarán lo que se debe hacer, no sé. No tenemos ninguna noticia del fiscal, por eso estamos acá, para que él sepa que nosotros nunca paramos, que siempre estuvimos con las marchas. Hoy es la primera vez que vinimos acá, porque esta semana hay unas respuestas, tenemos entendido por nuestra abogada Rosa, que esta semana se va a juntar con el fiscal. Entonces queremos decirle al fiscal, por favor, que se fije que haya justicia, porque acá hay muchas cosas que me parece que hay un malentendido en la causa, en el tema de mi hermano, el tema de los golpes de mi hermano, el cual mi hermano supuestamente fallece por el deterioro de los días, por haber estado fuera del lugar donde dormía, cuando mi hermano fue un chico toda la vida, de viajar en toda la Argentina. Mi hermano vivió en el sur, vivió en Carpas, en el frío, en el calor, en la lluvia, en el tierra de fuego, en todos lados estuvo. Mendoza y mi hermano jamás estuvo enfermo, mi hermano era una persona muy sana, lo único que tenía que era alcohólico, así que no puede mezclar una cosa con la otra. Mi hermano muere por los golpes, mi hermano no hay otra manera que él haya muerto, es los golpes, que le pegaron a esos chicos tanto que le ocasionaron la muerte. No es el frío, no es el sol, no es nada, porque estaba acostumbrado a toda clase de vida. Así que pedimos por favor, claro, no hay detenidos, porque yo pienso, no hay detenidos, porque acá tiene que haber alguien que lo están parando. Así que no hay detenidos. Sí, hay uno que trabaja en la municipalidad, pero bueno, acá lo importante es que yo quiero que el fiscal, por favor, por favor ponga todas las manos sobre todo, que acá tiene que haber un detenido, porque no puede ser. Marcos le pegó muchísimo a mi hermano, y yo quiero que esté detenido. No puede ser, golpe en la cabeza, en los brazos, tenemos fotos, hay todo, hay testigos, sí los dos le pegaron, pero por favor, queremos justicia, porque ya hace un mes y medio y no sabemos nada.